Hoy que ha anunciado ya a través de las redes y de que el Morrison, nuestro ingeniero en Tecnocli, cuénteme, bienvenido, ¿Cómo es esto de cámaras en moteles, en vestidores, en las empresas, eso es cierto? Algo sumamente preocupante. En este país. En este país. Ya tenemos varios casos incluso confirmados. Es una acción que violenta diversas normativas legales que rigen nuestro país, sobre todo la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, personas inescrupulosas, usualmente ajenas a estas instituciones empresariales, moteles, centros comerciales, en vestidores, empresas utilizan la nanotecnología, cámaras diminutas que se pueden colocar de forma inalámbrica en un periodo de tiempo temporal. Luego esas imágenes, esos videos se comercializan, se tranzan en la internet, eso se utiliza para alimentar páginas pornográficas. Incluso para extorsionar. Para extorsionar. Y ha pasado en el país, ya que se han desmantelado bandas que han hecho esto, porque mucha gente pensará que es una exageración. No, no, aquí ya han habido casos de bandas desmanteladas realizando este tipo de práctica. Y lo que nosotros queremos es explicarles dónde se instalan estas minicámaras, estas cámaras microscópicas, para usted estar pendiente, para tener pendientes esos pequeños detalles. Y por eso queremos ver un video de la instalación de este tipo de cámaras. Miren, la variedad va desde cámaras que pueden estar en la camisa, en un botón, hasta cualquier parte de su cuerpo, porque son cámaras que aprovechan la nanotecnología. Vamos a ver el video de instalación, para que ustedes vean los principales puntos en donde estas cámaras se instalan. Este es el video donde se muestran, ¿verdad?, las instalaciones hosteleras, en los espejos superiores, en los jacuzzis, en los bordes, porque estas cámaras incluso... Yo no vi espejos ahí arriba. Bueno, la información es que se instalan, claro. Aquí usted tiene, es que hay espejos ahí, está bien. Y usted sabe que uno se documenta muy bien. No, está bien, yo sé. Vamos a ver el video siguiente, donde se ve la instalación, para que ahí veamos el proceso de instalación. Por ejemplo, mire, en la parte del aire acondicionado, mire una cámara, diminuta, es inalámbrica, nada más hay que entrar la cámara mirando hacia la habitación y la antenita un poquito en el borde. Fíjese que cuando la persona la instala, utiliza las medidas para no dejar las huellas dactilares, ahí está instalada la cámara. Y ahí está la cámara. Está en el aire acondicionado. Y el contacto es remoto. Es remoto. Él tiene un receptor, usted lo va a ver, en el televisor, donde supuestamente funciona el control remoto. Eso se quita, esa parte de plástico, donde está la luz, y ahí se instala otra camarita, la antenita se entra hacia adentro, se instala la cámara, y luce que es el mismo receptor del televisor. Son lugares en donde está demostrado, es un fenómeno no solo dominicano, en varios países latinoamericanos y del mundo, se está utilizando en la parte de los detectores de humo, esos detectores que usted ve, usted está muy tranquilo, pero tienen... ¿Dentro? Dentro, una cámara muy pequeña, que queda en el centro, grabando, o en los laterales, hacia abajo, y da una posibilidad de varios ángulos. Mira el maletín, que recibe la señal inalámbrica, usted ve que prende los receptores de las tres cámaras que colocó, abre la portátil donde están los recuadros, y usted va a ver en el recuadro, cómo se encienden todas las tomas que él acaba de configurar. Ahí ustedes ven, miren, esas son las cámaras recién instaladas inalámbricas. Mire la cama como se ve desde arriba, desde el aire acondicionado y en todas las posiciones. Es decir que es impresionante... ¿Pero eso es de una película que usted lo tomó o eso fue grabado? Eso fue un proceso de instalación real que se hizo, de cómo se está haciendo, sobre todo en Latinoamérica, y nosotros hemos tenido ya en nuestras oficinas casos de personas, porque aquí hay más de 2.000 compañías de detectives que se dedican a esta práctica. Y esto es ilegal. Es ilegal. Y graban incluso hasta en las mismas casas, oficinas. Hay personas que son tan depravadas que en las oficinas se ponen cámaras, y a veces con secretarias, con amigas, graban imágenes. Y eso no es nuevo en el país, es algo sumamente preocupante, por eso queremos hacer el llamado de advertencia para que toda nuestra audiencia se cuide, hasta en los vestidores, y para que las autoridades comiencen a hacer inspecciones en los moteles. ¿Y hay manera de detectarlo? Por ejemplo, una señora que va a un vestidor en un comercio, en un mall que están de moda, alguien puso algo allí, porque quizás, como bien decían, no es ni la propia administración de la empresa. Alguien va allí, sabe, no sé qué. ¿Hay manera de ese cliente detectarlo? Son tan pequeñas que es difícil, pero con los detalles pertinentes, cosas raras que uno vea, como que no deberían de ahí, a veces adornos, objetos. Pero sobre todo, para que los propietarios de los locales realicen inspecciones, hay equipos que no son tan costosos, que hacen un escaneo de señal inalámbrica, incluso para los moteles, para ver si hay cámaras o micrófonos, es bueno que hagamos este tipo de operativo. Sugerimos al DICAP, que es el Departamento de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía, que haga un descenso amistoso, investigativo, en algunos lugares, sobre todo el dato que nos ha llegado es de las cabañas VIP, así que los amigos que han estado en cabañas VIP en los últimos meses, que tengan la preocupación, veo a Varsovia tenso, distinto a todas las noches. Preocupado, sudando, está ahí sudando. Pero hay que cuidarse, y este es nuestro rol de la tecnología aplicada aquí en Tecnoclic. Perfecto, gracias, vaya tema, usted ha puesto a sudar a muchos hoy en casa.